Busca el tesoro por Beverly Randall, ilustraciones de Natalie Ortega. Ven, busca el tesoro. Mamá dijo, mira Ben, aquí hay una pista para ti. Ven, buscó en el columpio. Aquí hay una pista, gritó. Ven, buscó en el televisor. Aquí hay una pista, gritó. Ven, buscó en la mesa. Aquí hay una pista, gritó. Ven, buscó en su osito. Aquí hay una pista, gritó. Ven, buscó en el bolsillo de mamá. Es un avión, gritó Ben. Te quiero mucho, mamá, dijo Ben.